Música Damos una ayuda de, aquí no parece que no hay autoridad, nada. Nada más autoridad como llega el tiempo de los votos, pero no se fue toda la casa, a ver. El cual se fue con todo en la casa, todo se fue. Y dicen que van a ser aviones, pero en qué año que lo van a ser. ¿Cuántas veces le han hablado a los aviones? Oye, eso tiene como cinco años ya. Entonces cada vez que llueve hay deslizamiento de tierra aquí. Sí, se han ido como tres casas por aquí. Y se siguen derrumbando las otras. ¿Cómo le llaman esto para acá? El Loyo Baitola. ¿Y las autoridades no vienen aquí? Nadie, nadie viene. Nada más vienen como llegan los votos. Ah, en las elecciones vienen. En las elecciones. Adiós, mire. Usted está viendo la muestra que está trabajando con nosotros todos los días. Cada vez que llueve se derrumba más la casa. La casa de mi mamá derrumbó hace mucho y la autoridad no ha asignado para nosotros. No vienen aquí. No, no ha asignado, mamá hablan y hablan y prometen y prometen y no ha asignado. Y cada día más derrumba y derrumba, derrumba y derrumba. ¿Qué? ¿Qué funcionaba aquí abajo que vemos que está asignado? Adiós, esa casa llegaba como ahí alante. Ella ve como cuatro casas más bien para allá abajo. Y se han ido todos. Después de serían dos casas más. Y ya no llaman de padeza. Cada vez que llueve entonces... Hay derrumbe, hay derrumbe. El Loyo Baitola. Las Calientes Y ya no llaman de padeza.